Bueno, el convenio de cooperación interinstitucional interna dirección general de contratación, licenciado Simón Lizar Doméstica, ministro de Hacienda la doctora Yocasta Rosumán Santos, directora general de contrataciones públicas también nos acompaña el licenciado Daniel Omar Camaño, director general de contabilidad gubernamental nos acompaña también la licenciada Elizabeth Rodríguez Paón, subdirectora de obras y contrataciones de la dirección de contrataciones públicas el doctor Santiago Miró de Guzardo, subdirector de bienes y servicios y el licenciado Héctor Manuel Asencio, subdirector de contabilidad gubernamental vamos a llamar por aquí a la doctora Yocasta Rosumán Santos, directora general de la dirección de contrataciones públicas, para unas palabras de bienvenida bueno, buenos días al licenciado Simón Lizardo, ministro de Hacienda a este está bien, perfecto y al licenciado Omar Camaño de la dirección de contabilidad gubernamental también están con nosotros, subdirectora de Hacienda y de la dirección bienvenidos todos ustedes, nosotros estamos hoy aquí, primero muy contentos porque tenemos visita muy querida, verdad, de nuestro ministerio al que todos pertenecemos, la dirección de contabilidad gubernamental y nosotros y estamos hoy aquí fundamentalmente para trabajar en algo que ya veníamos avanzando hace un tiempo y es para completar una parte del proceso que va a facilitar a los proveedores aquellos que quieran venderle al Estado, verdad, tener que dar menos pasos tener que agotar menos trámites hemos ido avanzando con las consultas en línea ustedes saben que ya consultamos en línea la base de datos de la dirección de impuestos internos también la de la tesorería de la seguridad social y la del ministerio de industria y comercio para que los proveedores cuando quieran venir quienes quieran ser proveedores a inscribirse acá no tengan que traer tanta documentación hoy completamos el ciclo con un paso adicional que el proveedor tenía que dar cuando quería suplir al Estado y es la inscripción como beneficiario una cuenta como beneficiario para cuando el Estado le va a hacer un pago en este caso ya los proveedores no van a tener que ir a contabilidad gubernamental sino que aquí mismo cuando vengan a buscar su registro van igualmente a poder inscribir su cuenta como beneficiario entonces para nosotros es muy importante porque también nos ayuda a que la gente vea como la administración en este caso como el presidente Danilo Medina está muy enfocada en la gente en facilitar, en democratizar el acceso a las compras públicas que es tan importante para toda la población igual se está trabajando muy arduamente en todo lo que es el desarrollo y fortalecimiento de todo el sistema nacional de contrataciones públicas primero para que haya una mejora en la calidad del gasto segundo para que haya transparencia y tercero también para lograr ahorros porque si logramos ahorrar a través de las compras públicas vamos a poder llevar a la población mejores obras y más obras, bienes y servicios y de eso se trata de reducir trámites de acercar la administración a la gente y de dar un buen servicio entonces eso es lo que a nosotros como administración nos va a legitimar que demos un buen servicio entonces hoy estamos aquí para formalizar ese acuerdo con la dirección de contabilidad gubernamental y nos honra con su presencia el Ministro de Hacienda donde la dirección de contabilidad traspasa a la dirección de contrataciones públicas lo que es la inscripción de esa cuenta de beneficiar reduciendo trámites y simplificando procesos es bueno destacar que para el proveedor o para aquel que quiera ser proveedor este requisito de registro no tiene ningún costo es decir, nosotros nos estamos organizando hacia dentro de la administración para dar un mejor servicio pero no porque esperemos por esta vía recaudar más sino simplemente con una vocación sincera que hay desde la administración de facilitar los procesos así que muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy y esperamos igual que sean partícipes a nivel de toda la ciudadanía y de sus relacionados de esta novela muchísimas gracias buen día como parte de las atribuciones que nos confiere la ley 126-01 en la dirección general de contabilidad gubernamental sobre todo en lo referente a su artículo 9 en varios de los análisis que hemos hecho en materia la materia que nos atañe verificamos que dentro de los procesos contables que ejecutamos allá en Arte, producir los informes financieros que la misma ley establece sobre todo para el gobierno central y la consolidación de todo lo que es el Estado Dominicano en cuanto a las informaciones financieras y las ejecuciones del presupuesto nacional notamos que en uno de esos procesos específicamente la parte relativa a la inscripción de las cuentas bancarias de los sufridores del Estado dentro del proceso había elementos que eran comunes y compartidos con la dirección general de contrataciones públicas el primer paso que hicimos fue reunirnos con el señor Simón Lizaldo licenciado Simón Lizaldo ministro de Hacienda y le explicamos cuáles eran nuestras intenciones conocedor desde hace mucho de que el licenciado Lizaldo siempre ha mantenido una actitud proactiva en cuanto a que los procedimientos del Estado se agilicen en que los procedimientos del Estado cumplan con los reglamentos y con las normativas legales que le son relativas en todo caso simple y llanamente nos hizo una sola pregunta Camaño usted verificó la ley no hay nada que se contraponga le dijimos no señor todo esté en orden me dijo inmediatamente proceda esa siempre ha sido su actitud cuando se trata de asuntos que son relativos a que el Estado pueda modernizarse y que los procedimientos puedan ser más efectos luego nos comunicamos con la doctora Guzmán nos reunimos allá en nuestra dependencia y solamente bastaron 10 minutos para que nos pusiéramos de acuerdo inmediatamente manos a la obra y alrededor de dos meses y medio nos tomó armar toda la logística necesaria para hacer esta transferencia de este protocolo para que los suplidores del Estado puedan en una sola institución no solamente registrarse sino que queden habilitados para recibir la transferencia de recursos producto de los pagos que puedan hacerse por las gestiones y por las ventas y contrataciones en sentido general que puedan hacer con el Estado esto es muy importante porque una actividad que quizás se llevaba entre 36 a 72 horas compartida entre ambas instituciones puede reducirse a la mitad ese es el objetivo de que los procedimientos sean más expeditos de que los suplidores del Estado puedan en una sola institución quedar habilitados inmediato y este acuerdo de cooperación va acompañado con toda la documentación que descansa en la disco de todos los registros que se habían hecho hasta el momento de suplidores del Estado podrán cambiar la cuenta los bancos de su preferencia y agradecemos sobremanera un actor que no está al ingeniero Ramón Sarante director del PAPI que nos ayudó muchísimo en la parte tecnológica para que esto llegara a Filipinos señor ministro yo creo que estamos haciendo lo que nunca se había hecho felicitamos los días a la mesa directiva aquí como anfitrión en contrataciones públicas a la licenciada Yocata Guzmán y al licenciado Marca Amaño Santana director de Dijesco realmente lo que ellos acaban de decir no tiene desperdicios sencillamente voy a puntualizar que en un mundo tan complejo y que está muy interconectado a través de redes a través del internet realmente el bien más escaso que es el tiempo y lo vemos escaso en la medida en que la vida va pasando hace que las relaciones entre el Estado que tiene una función muy puntual que es brindar servicios en todos los sentidos vamos a ampliar la gama de que servicios se trata pero también dar la oportunidad en este caso a que los que puedan brindar también por parte del sector privado bienes y servicios a las diversas instituciones que también dan soporte a la actividad funcional del gobierno tengan en el Estado una herramienta expedita mucho más rápida de fácil acceso como es el hecho de que desde el punto de origen en este caso compra y contrataciones que se lo leamos rector pero desde el punto de origen tengan realmente la facilidad de poder iniciar un proceso de ofertar al Estado Dominicano bienes y servicios el paso que se está dando desde ambas instituciones a las cuales conozco la reputación de ambos funcionarios es realmente un paso de avance y de lo que se trata de que debamos mantener este proceso con mayor calidad y mayor fluidez de que no exista la queja de un servicio malo en cuanto a la instrumentación de un proceso tan importante que nos ayuda como decía Yocata al ahorro la calidad del gasto y también a la rendición de cuentas en el caso de contabilidad gubernamental al final de que cada una de las instituciones sean responsables en sus actuaciones pero con menos enmarañamiento sea un Estado ágil un Estado bien flexible también pero cuidadoso en las acciones que hace creemos que estamos contribuyendo con esto en este acuerdo que van a firmar ambos funcionarios de traslado de una actividad que no era muy buena y no era bien en contabilidad sino en el punto de origen contabilidad ya tiene que ver con estadísticas ya tiene que ver con un punto final donde es un recipiente de información lo otro es un generador de acciones como en el caso de compra y contrataciones sea que agradecemos la presencia de funcionarios de ambas instituciones aquí presentes a los invitados a los señores miembros de la prensa de participar y ser testigos fieles en este primero de agosto de esta iniciativa de la cual será muy provechosa para el país y en sentido general para el pueblo dominicano y el gobierno muchas gracias considerando que en el artículo 147 de la página destinada satisfacer las necesidades de interés prolegrados a los mismos con calidad respondiendo a los principios de accesibilidad y eficiencia con modificaciones de la ley número 499 la dirección general de contrataciones publicidad en julio de 2001 creó la dirección general de contabilidad gubernamental MIECO sistema de cosas y contrataciones y el sistema de contabilidad gubernamental respectivamente los esfuerzos en tiempo recursos de los solicitantes han comentado MIECO se traspasa a partir de la fecha de suscripción pública de GSP el procedimiento para el registro de beneficiarios de pagos del gobierno central como para proveedores del estado y sus actualizaciones sin prejuicio de las necesidades que pudieran surgir por parte de contrataciones públicas y que pudieran ser atendidas por contabilidad gubernamental con posibilidad al plazo procedentemente indicado artículo 4 lo corriente a las necesidades tecnológicas del sistema de informaciones de gestión financiera y el registro de beneficiarios de pago como proveedores del estado serán determinados con contrataciones públicas comprometiéndose a trabajar de manera conjunta como el programa de administración financiera integrada PAFI en el diseño e implementación de los aspectos técnicos informáticos logísticos y de asesoramiento que conlleve el traspaso de este registro el artículo 7 dice el presente convenio es enunciativo y no limitativo entrará en vigencia a partir del momento de su firma y tendrá una duración indefinida y luego de haber firmado y de haber mencionado ya lo convenio y lo contado es momento si alguien de la prensa tiene alguna pregunta si me gustaría saber cuáles son las cantidades de proveedores del estado y cuánto está pagando el registro sí sí la cantidad inscrito en el registro de proveedores del estado actualmente es de 36.000 personas son 36.000 personas muchos ya son proveedores otros están inscritos y lo que están es accediendo a los recursos a los procesos que cada una de las instituciones está convocando nosotros no tenemos ahora mismo no te puedo decir directamente cuánto se está pagando mensual o semestral porque eso varía eso varía muchísimo dependiendo de la cantidad de transacciones que haga la administración nosotros lo que sí podemos y así lo hemos afirmado en cada momento es decir que de lo que se trata es de que se trata Gracias.